Tito será campeón por un punto, sumará 177 unidades contra 176 de Juan María. Si Juan María es segundo y Besone es octavo, también es campeón Besone, estarían igualados en puntos, 176, pero Besone le estaría ganando el campeonato por un segundo puesto más acumulado. Tres segundas posiciones para Tito en ese caso y dos para Juan María Traverso. Allí define el segundo puesto porque están igualados en puntos y Traverso que ha acumulado 161 puntos. El tercer puesto que además está absolutamente garantizado para el año próximo con el número 13 para Silvio Oltra actualmente con 107 unidades. Cuarto Luis Belloso con 176, 2.000, Ernesto, Tito Besone, gomas lisas también para Tito. Habían optado por la goma 650 cuando las condiciones eran normales. Habría que chequear, Juan Carlos, si Alberto Bocando lo puede hacer en la zona de boxes, creo que sería importante. Pablo Peón acompañando a Juan María Traverso en esta quizás la más difícil de las opciones que se le presentan a Juan María o que se le ha presentado hasta el momento a Juan María después de una brillante primera mitad del año y una complicada segunda mitad del torneo. Silvio Oltra, de muy buen trabajo el año pasado, había alargado en la pole position. Hoy está iniciando la competencia desde la quinta posición. Ayer clasificó a 391 milésimas del pejerrey Luis Belloso. Delante de Oltra, quien va en procura de descontar los 12 puntos para intentar tener por quinto año más la cámara de ATC, este monitor y todo lo que va a ofrecer en este despliegue de 7 y 8 cámaras con todo el equipo, con Ocara, con Fernández, con todos esos muchachos que han hecho y desafiado toda esta lluvia que comenzó ayer y que hoy nos acompañó en gran parte del desarrollo de la fórmula Renault. Es decir que los comisarios deportivos, el señor Mariel y todas las autoridades de la prueba tendrán prácticamente 10 cámaras a su disposición y 11 vedores. Todo el circuito estará cubierto para que, esperemos, no ocurra absolutamente nada y tengamos un muy buen final del campeonato argentino de ATC 2000, pero ante alguna eventualidad está absolutamente todo previsto. Decíamos, ¿qué va a pasar en caso de ser necesario el apoyo de la gente de Volkswagen en función del campeonato de Tito Bessone? La pregunta fue hecha al titular de la comisión de concesionarios Volkswagen, el señor Luis Estrianese, y la respuesta fue, nosotros vamos a trabajar para ganar la carrera, pero en caso de que un Ford Autolatina necesite nuestro apoyo, lo va a tener. Creo que fue claro y terminante. Tito Cerencia respecto de Tito Bessone y la posición que vaya ocupando el piloto de la Capital Federal para saber, desde el mismo momento en que se ponga en marcha la carrera, cómo va el campeonato. 37 vueltas a prepararse, Tano Cana, porque esto va a ser espectacular. Todos los camarógrafos de ATC concentrados, como lo hicieron a lo largo del año. Gracias, chicos, por esa labor fantástica. Se largó, espectacular. A ver, a ver, hay un auto que se mueve, belloso. Zanata, belloso, belloso. Maldonado, que quiere ser tercero. Van llegando, es un abanico. Se va cruzando el auto. Se viene Silvio, otra que largó muy bien. Ahí veo un auto, el de Tito Bessone y el flaco. Espectacular, manda, manda. Belloso, segundo, Zanata. Segundo, por ahora, se quiere filtrar, Maldonado, se quiere filtrar. Fantástica, largada de Tito Bessone. Sí, señor, en boxe. No salió Giovanetti a pista, siguen. Vamos, espectacular, rumbo a la primera curva. Complicada de este trazado, el colorido, la danza del TC 2000. Los parabrisas, ahí está. Belloso, Zanata, espectacular. Maldonado, que se quiere filtrar. Oltra, cuarto, Bessone. Quinto, Maldonado. Quiere ser tercero. Bessone se va quedando un poquito el flaco traverso. Espectacular, largada, como dijiste, de Tito Bessone, que viene cuarto. Obvio es decirlo, hasta aquí el campeón es Bessone. Sí, señor, juegue con esa alternativa. Está buscándolo Zanata, Belloso y la punta. Quiere arreglar el auto, no puede. Están en tercero y cuarta velocidad. Acelera Belloso y se escapa. Zanata, ultra, Bessone. Maldonado, el flaco es esto. Pablo Peón, que se va de costado y pierde posibilidades. Y daría la sensación de que traverso tiene algún problema, porque se ha retrasado notablemente en los primeros metros de carrera. Es la carrera 157 del historial del TC 2000. Mire qué espectáculo en esa curva, buscando ya la primera vuelta. Buena largada también de Carlos Troco, superando allí a Jorge Jordi, delante de Oscar Finesky. Primera vuelta, prepárese. Está girando en 1, 22, 88. ¿Sabe quién? Ese auto, segundo Zanata, tercero. Se queda José Luis Bessone. Así es, se queda José Luis Bessone. La primera posición para Luis Belloso. Segundo René Zanata, tercero Silvio Oltra, cuarto. Tito Bessone, quinto Jojo Maldonado, sexto Juan María, cuando Ariel Giovanetti sale de la zona de boxes. Muy bien, Ernesto, clasificamos. Se va, se va para adelante Guillermo Maldonado. Prácticamente empujándolo a Silvio Oltra. Te estoy escuchando, Cando. Con una vuelta menos largó desde la calle de boxes Ariel Giovanetti. Atención que se le viene Maldonado, se viene Oltra. La danza comienza en ese sector opuesto. Se viene Tito Bessone, el flaco que quiere arrimar si no puede por ahora. Tranquilo, Tito, no le puso oposición a Jojo Maldonado en la lucha por la cuarta ubicación. Está sabiendo con comodidad que hasta allí el campeonato está en sus manos. Zanata, Zanata, apurado por Oltra. Maldonado le quiere ganar la posición. No puede, se cruza un auto, poquito. Bessone está la expectativa, si se equivocan, yo sumo. Maldonado que se cruza, se va, se va. Qué lástima, lo enderezó. Volvió, qué lujo, qué espectáculo. Se lo mostró a Tese para todo el país. Oltra que quiere ser segundo. Lobo está manteniendo ahí Belloso y la punta. Para cumplir una vuelta más, Belloso le está ganando a Zanata. Zanata tiene a Oltra que con guitarrito de empuja. Ahí está espectacular Bessone, Maldonado que se fue cruzando. En instantes clasificamos porque el Pequerrey está girando ya en dos minutos cincuenta de una carrera que comenzó mostrando todo el espectáculo del turismo. Competición 2000. Mirá cómo se viene Oltra. Ay, 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 cómo viene Silvio. Primero Belloso, segundo René, tercero Silvio, cuarto Yoyo nuevamente. Vinto Tito, muy inteligente el planteo de carrera de Tito que no le presenta lucha a Yoyo. Juan María que quiere por afuera superar y Yoyo con problemas retrasándose. Exactamente, lo notea Maldonado con problemas, lo está apurando Singolani. Se mueve, es un abanico, el auto de Oltra lo está buscando a Zanata. Quiere ser segundo el Pequerrey que se va escapando. Esa lucha de Zanata, Oltra, Tito, que ya lo tiene al flaco atrás. Se le está mostrando clasificame hasta los diez primeros. La primera posición para Belloso, segundo Zanata, tercero Oltra, cuarto Bessone. Yoyo Maldonado definitivamente fuera de competencia. Estaba marchando en la quinta posición, sexto venía Juan María. El séptimo lugar para Eduardo García Blanco, Daniel Singolani. El octavo lugar para Marcelo Michelini. La novena ubicación para Miguel Ángel Guerra. Y el décimo puesto para Jorge Omar del Río. El espectáculo ahora, Bessone que se va sobre Oltra, le queda el libre. Ahí se queda el auto de José Luis parece, ¿no? Creo que es Bessone. José Luis Bessone, qué susto para la gente hincha de Bessone. Le mostramos la imagen. Esta lucha de Giovanetti también. Ahí con un auto, se van tocando el auto 56 de Cachindi y el tucumano. Volvemos a la punta. Oltra quiere, pero todavía no puede. Mirá cómo viene el flaco. El flaco viene intentando superar a Tito. Sería inteligente por parte de Tito no presentarle oposición. Allí lo hizo, lo vio teniéndolo delante. Allí Tito de todas maneras es campeón. Una lucha muy cerrada. Belloso adelante. La segunda posición para René Zanata. Tercero Silvio Oltra. Cuarto lugar para Tito Bessone. Quinto Juan María Traverso. Sexto Daniel Singolani. Séptimo Marcelo Michelino. Octavo Miguel Ángel Guerra. Noveno Jorge Omar del Río. Y el décimo lugar es para Pablo Peón. Atención. Un buen trabajo del auto 46. Ya se lo estoy marcando de Solmi que está en el décimo primer lugar. Zanata la lucha con Oltra quiere y no puede estar en la zona opuesta en otro lugar de transmisión. La zona de los mixtos. Zanata está ahí tratando de mantener el ritmo porque se viene Oltra, se viene Bessone. Maldonado que revisa y no puede entender cuando tenía un auto para irse adelante. El 9 de Oltra ya para el 93. Quedó con el número 3. Así es Juan Carlos, el número 3. Pero hay una lucha muy cerrada. Se está planteando en la carrera por el campeonato y por el número 4. Y ahí está la lucha. Se va, va. El flaco va, va sobre Oltra. Atención. Tenemos cuatro vueltas de carrera. El flaco ya lo tiene a Silvio Oltra. El flaco es cuarto. Lo va a buscar a Silvio. Tito quedó ahí con Singolani. Mezclado también con Michelini. Vamos a ver si tiene algún problema Tito. Porque quedó un poquito retrasado. Le mostramos el segundo. Sanata, el tercero. Oltra, el cuarto. Traverso. Los limpia para briso a fondo. Van por la vuelta. Cinco. Oltra agarra un charquito. Ahí mire, mire. Qué espectáculo. Lo va buscando por afuera. No quiso tocarlo. Belloso. Se escapa de imagen. Segundo, tercero. El flaco quiere ser tercero. Singolani está expectante. Lo dejó quinto. Ahí. Sexto. A Bessone. Viene más atrás Michelini. Qué espectáculo el TC 2000. Qué buen trabajo de Daniel Singolani también en esta última carrera del año. Evidentemente con una buena planta impulsora al piloto del 9 de julio. Está demostrando todo lo bueno que sabe hacer arriba de un auto de carrera. Atención. Son 37 vueltas. Llevamos 6 de carrera. Faltan 31, Ernesto. La primera canción siempre para Belloso. Segundo, Sanata. Tercero, Oltra. Cuarto. Está Juan María Traverso. La quinta posición. Ahora para Daniel Singolani. En el sexto puesto está Tito Bessone. Séptimo, Marcelo Michelini. Octavo, Miguel Ángel Guerra. No es bueno lo de Miguel Ángel Guerra. Esperamos al noveno del río y al décimo. Guerra, los diez. Prácticamente en cinco vueltas de carrera. Ya vienen para las seis. Mira el espectáculo. Belloso que se escapa en la punta. Tenemos 6'57 de carrera. Belloso. Está marcando el ritmo. El flaco que abanica. El flaco que quiere ser tercero. No puede. Oltra que cuida la cuerda. Ahí está expectante también el auto perteneciente a Verde. Que no es Verde Singolani. Tito no quiere roce. No quiere participar. Sabe que con este resultado por ahora mantiene el campeonato cuando ingresa el auto. 256 de Cachimia Boxer. Seguimos clasificando cuando se han cumplido cinco vueltas la... Besone en forma espectacular. Disculpame, lo pasó al flaco Traverso. Muy bien Besone. Y de esta manera suman el campeonato. Delante Sanata y Oltra. Pero adelante Tavelloso. Decíamos la novena posición para Jorge Omar del Río. Décimo Pablo Peón. Un décimo Sergio Solmi. Décimo segundo Jorge Emilio Serafini. Muy bien. Atención. El ritmo de la carrera también nos llega a nosotros. Porque Belloso tiene la punta. Sanata prácticamente. Tiene medio auto a favor. Oltra lo va buscando. Tirado hacia un costado. Se abre Oltra. Quiere ser segundo. No puede por ahora. Lo busca el flaco. Se abre a Tito. Espectacular. Ahí están Sanata. Oltra. Besone. Traverso. Singolani. Miguel Ángel Guerra. Allí prácticamente título en una misma línea. Por afuera. Quiere superarlo. Todavía no. Lo busca René Sanata. El flaco que se quiere meter. Oh. Besone. Besone. Muy bien Besone. Está. Se queda Sanata. Da la impresión de quedarse un poquito Sanata. Mueve la limpia para Brisa. No. Es una maniobra. Acostumbrada de René. Cubriendo todo. Lo dejó ahí a Belloso. Segundo Sanata. Tercero Besone. Cuarto. Oltra. Y el flaco que quiere Ernesto. Un tipo que se va para adelante porque evidentemente teniéndolo a Sanata detrás. Como ahora. Y a Silvio Oltra. Podrá trabajar más tranquilo. Podrá cuidar mejor sus neumáticos. Y Traverso deberá preocuparse aún más todavía. Aquí está el campeonato para Besone. El flaco no se va a rendir. El corto Román que sufre. No dice nada. Finesce a la arena. Quedó. Y eso demuestra las buenas condiciones de seguridad que tiene el circuito de Tucumán. Donde se ha trabajado intensamente en los últimos 15 días. Con el gran trabajo de Ero Borgoño y la gente de la PTC 2000. Te cuento que Tito quiere la punta de Belloso cuando viene. Quiere el campeonato y quiere llevárselo con todo. El flaco está cuarto. Tiene que superar a Sanata. Qué bueno lo de Michelini peleando mano a mano ahí. Con Daniel Singolani. Se ha tranquilizado un poco Silvio Oltra. En boxe es Alberto Hugo. Gracias Juan Carlos Bravo. Luis Román en contacto permanente con Tito Besone. ¿Qué nos podés decir? Está todo bien. Tito viene andando muy tranquilo. Por lo que él nos habla está todo muy bien. Gracias Luis. Y sale a pista nuevamente el local Cachín Díaz. Luego de haber reemplazado el neumático delantero derecho. ¿Siguen ustedes chicos? Muy bien. Sufre y sufre. Llevamos prácticamente 10 minutos de carrera Ernesto. La punta es de Belloso el campeonato de Besone. Hay que tener en cuenta también lo que comentaron las autoridades de la prueba. Antes de iniciar la misma en la reunión de pilotos. En caso de que llueva. Cuando Marcelo Michelini hace un semi-trompo. Casi pega contra el Guarraiz. Afortunadamente no llegó a eso. Vuelve a retomar la pista el piloto de Granadero Valgorria. Decía en caso de que lluvia la carrera puede ser detenida a los 55 minutos. Si no se hubieran cumplido hasta entonces las 37 vueltas pausadas. Ariel Giovanetti en un semi-trompo también queda en una posición realmente muy incómoda. A la salida de esa curva. Si señor que se mueva rapidito. Ya cumplieron 8 vueltas. Pasó Belloso. Pasó Besone. Pasó Zarata. Cuarto el Flaco. Quinto Ultra. Sexto Singolani. Y en el séptimo peón. Octavo Guerra. Noveno del Río. Son los 9 que cumplieron 8 vueltas de carrera. Y Besone está cada vez más cerca. En esa primera curva de tercera. Cuarta y luego quinta. Del Pequerrey Veloso que está inmutable. Por ahora en la primera ubicación. El Flaco que no se rinde. Y lo va a buscar a Silvio Héctor Ultra. Y creo que de no ocurrir nada extraño en el auto de Belloso. Hasta allí habría llegado Besone. Porque no tendría tampoco demasiado sentido. Salir a correrlo a Belloso. Arriesgar una posición. Pero fíjate vos cómo quiere ganar el campeonato título. A Silvio pasa. Era una magnífica demostración de talento conductivo por afuera. Ganando la primera posición. Ganando el campeonato. Belloso no le opuso resistencia. Sabe que también Traverso en esa condición está perdiendo el título. Y Besone ahora liderando el gran premio de Tucumán. En la última competencia del año. Con 6 victorias hasta el momento. Llevándose el número 1 para la temporada 93. Bueno lo del Pequerrey. No puso resistencia. No utilizó ninguna arma. Y ahí está. Casi Scaracini comunicado con el flaco Traverso. La punta de fora del campeonato también. Casi que mira. Recordando sus viejos tiempos de hombre de monoposto. Segundo el Pequerrey Belloso. De excelente factura en la parte final del año. Tito Besone marcando el camino. Ahí está René Zanata. Siempre en el tercer lugar. Van por la vuelta prácticamente. Número 10. Van a restar 27. Todavía falta. Pero Besone quiere asegurar de entrada el campeonato. ¿O será que la estrategia de Belloso y la gente de Renault es tratar de molestarlo desde atrás? Llevarlo. Presionarlo. Tratar de que Besone pueda cometer algún error. Qué mal que quedó ese auto de Giovanetti a la salida de la curva. Pero será muy difícil desequilibrar a Tito Besone. Que realmente estaba muy sólido. Muy tranquilo durante todo el fin de semana. A pesar de que su auto no había tenido una buena evolución en los primeros contactos con la pista del Autódromo Tucumano. 12.22 de carrera. Estamos clasificando a Ernesto porque realmente Besone está imponiendo el ritmo de la carrera. La primera posición para Besone. Segundo Belloso. El tercer lugar para René Zanata. Cuarto Juan María Traverso. Quinto Silvio Oltra. Sexto Daniel Singolani. Séptimo Miguel Ángel Guerra. Octavo Pablo Peón. Noveno Jorge Omar del Río. Décimo Sergio Solmi. Un décimo quedó Marcelo Michelini luego del Semitrompo. Nuevo décimo Eduardo García Blanco. Décimo tercero Marquemilio Serafini. Décimo cuarto Jorge Giorgi. Décimo quinto Carlos Troco. Buen trabajo de Ledesma y Silvano Volpe para este tablero clasificador de la final del TC 2000, señores. Aquí en San Miguel de Tucumán con más de 20.000 personas cerrando un excelente año. El flaco se desprendió un poquito de Oltra y de Singolani cuando el auto de Giovanetti es retirado por precaución. Una muy buena medida para entorpecer el acionar del puntero y el segundo. Las diferencias prácticamente se mantienen desde las vueltas anteriores entre Tito Besone en la punta y su escolta. El pejerrey Luis Belloso. La tercera posición siempre para René Zanata. Cuando se han cumplido 10 vueltas de competencia recordamos que la prueba está basada a 33 tiros. 13, 42, 58 de carrera Ernesto. 10 vueltas cumplidas. La primera posición para Besone. Segundo Belloso. Tercero Zanata. Cuarto Traverso. Traverso. Quinto Oltra. Sexto Singolani. Séptimo Guerra. Octavo Pablo Peón. Noveno Jorge Omar del Río. Décimo Sergio Solmi. Un décimo Marcelo Michelini. Maldonado que mira la carrera ahora desde afuera. Décimo segundo Eduardo García Blanco. Décimo tercero Jorge Serafini. Décimo cuarto Jorge Giorgi. Décimo quinto Carlos Croco. Décimo sexto Enrique Torriani. Décimo séptimo Enrique Urrutia. Recordamos son 37 vueltas Ernesto. 14, 15, 28 de carrera. El flaco se despegó ahí de Daniel Singolani. Va a buscar una posición más intentando acercarse a René Zanata. Lo dejó a Volta atrás. El flaco que quiere no se rinde en Tucumán. Sí. Gracias. Guillermo Maldonado. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, seguramente con el agua alguna parte eléctrica debe haber dejado de funcionar. Porque desde la primera vuelta empezó a fallar. Inclusive en el mixto en un momento se cortó de golpe. Y bueno, de última en la recta, al fondo de la recta se paró del todo. Gracias por tu tiempo. Siguen ustedes chicos en cabina. Muy bien. Cumpliendo una vuelta más la número 11. El puntero segundo se mantiene. Belloso tercero Zanata. Cuarto Traverso. Quinto Ultra. Sexto Singolani. Y séptimo Guerra. Singolani en lucha franca abierta. Cuando hay un auto que se va quedando. Sergio Solmín. Exactamente. Que venía cumpliendo muy buen papel con el trabajo de Tito Vitelli. Pide los bomberos rapidito Sergio para solucionar un problema. Al de San Pedro. Con una muy buena cantidad de público cerrando el año en Tucumán. Después de 14 presencias a lo largo y a lo ancho del país, Ernesto. Sigue Tito cómodo en la punta. Sabe que está dominando la carrera. Que el campeonato se va para la capital federal. Que ese 5 se va a convertir en número 1 para la temporada 1993. El Colorado Pianeto asistiendo como siempre a René Zanata. Ya preparando un nuevo auto para la próxima temporada. Cumpliendo una nueva vuelta. Besone. Seguido de Belloso. La tercera posición para René. El cuarto lugar es para Silvio Oltra. Sí, Ernesto. Cuando cumplimos ya 13 vueltas de carrera. Alberto. Gracias, Juan. Juan Carlos Pianeto de Cañada de Gómez. Comunicación directa con René Zanata. ¿Cómo está la cosa desde la CUP número 3? Ahora está todo funcionando bien. Y bueno, estamos esperando que el transcurso de la vuelta va a intentar acercarse al pejerrey. Gracias por tu tiempo. Vamos, chicos. Atención, se mantiene Besone, se mantiene el pejerrey. Zanata, según lo dicho por Pianeto, va a acercarse en la parte final. Veremos qué puede acontecer cuando van dejando un rezagado atrás y aparece el tercero, el cuarto en escena. Ahora Oltre y Singolani a la casa del flaco. Guerra también. Y Peón que dio cuenta de Jorge Omar del Río. Pablo Peón que tuvo inconvenientes en los primeros tramos de la carrera y ahora está recuperando posiciones. Luis de Palma. Aquí está, lo habíamos dicho, acompañando a sus colegas, a sus viejos amigos del Turismo Competición 2000. Este hombre que supo ser campeón de la categoría en las primeras etapas de la conformación de la misma allá por 1983. Siempre en punta Besone, seguido de Belloso, Zanata, Juan María Traverso, Daniel Singolani que deja atrás a Silvio Oltra. Cuando se han cumplido 13 vueltas de carrera. Gracias, Ernesto. Así es, la primera posición para Tito Besone, segundo Belloso, tercero Zanata, cuarto Traverso, quinto Oltra, sexto Singolani, séptimo Guerra, octavo Pablo Peón, noveno del Río, décimo Michelini, un décimo García Blanco, décimo segundo Serafini, décimo tercero Giorgi, décimo cuarto Croco. Te digo que se viene acercando Juan María Traverso a René Zanata, el flaco quiere acercarse a las posiciones. Cuando vemos el auto de García Blanco, este es el de Finesi, en la zona de los mixtos, de este trabado circuito, nacimos en Estefano, la parte más difícil. Ahí hay que equilibrar bien el auto, Zanata y Traverso. Muy poca diferencia Singolani, delante de Silvio Héctor Oltra. Traverso seguramente va a intentar alcanzar por lo menos el segundo puesto para plantear la alternativa en caso de que algo suceda con Tito Besone. En condiciones normales, no está en condiciones de ir a pelearle la punta ni el campeonato cuando Oltra ingresa a boxeos, Alberto. Sí, es lo que les quería decir, Silvio Oltra detenido, con el motor también detenido. No hay actividad sobre el carajo número 9, rapidito, rapidito, consultamos a Oscar Estrano que sabe del rendimiento del auto de Daniel Singolani. Mirá, el auto tiene un ritmo parejo, hasta ahora está todo normal, así que esperemos terminar así. Vamos chicos. Es abandono definitivo lo de Oltra. Muy bien, abandona Héctor Silvio Oltra y aprovechamos con este panorama ante cualquier circunstancia, clasificar a Ernesto. Con 14 vueltas cumplidas, la punta para Besone, seguido de Belloso, tercero Zanata, por el momento al menos. Cuarto Traverso, quinto Singolani, sexto Miguel Ángel Guerra, buena tarea de Guerra que se está recuperando después de las primeras vueltas de la carrera. Detrás de Guerra, Pablo Peón, Jorge Omar del Río, Marcelo Michelini, Eduardo García Blanco, Jorge Emilio Serafini, Jorge Giorgi y Carlos Alberto Croco. Atención, va a intentar el flaco irse, están en la zona opuesta, muy cerca de Zanata, va a buscarlo, va a buscarlo, todavía no puede, las cuerdas de Zanata. El flaco intenta Singolani expectante, recordamos Belloso, está escoltando a Tito Besone que va ganando la carrera y el campeonato. Ahí está, no va a buscar una vuelta más y creo que el flaco quiere, quiere esa posición para acercarse luego. Junto con Belloso, Ernesto Tito Besone y dejar todo por un campeonato que lo tiene a Tito, ganador y campeón. Esta lucha entre Zanata y Juan María la vivimos hace 15 días en Concordia. Sí señor, y esto favorece los planes de Besone y Belloso por ahora, que quiere acercarse pero todavía no puede. En recta principal, prácticamente en mitad de carrera, acelera y se escapa un poquito ese auto preparado por Pianeto y Vini. Ahí está, seguimos de cerca esta lucha porque por ahora el Pequeray no se le acerca a Tito Besone. Se movió el auto de Zanata, intenta por afuera, no pierde el flaco, ya lo hizo en otra oportunidad y no le dio resultado. Esta parte es la donde el flaco acelera y tiene un auto rápido, por lo menos lo mostró con piso seco. Ahora con húmedo va a intentarlo, todavía no puede. Estos son tercero, cuarto y quinto. No se olvide, Besone y Belloso manejan la carrera. Se viene también guerra en el sexto puesto. Bueno, el trabajo de ese gaselito, conducido por Miguel Ángel Guerra, motores de Maldonado y Canapino, la tensión del chasis. Ahí está Zanata que cuida todo, no quiere tener sorpresas, tocó un charretito levemente. El flaco por el centro de la pista va buscándolo, un rezagado, creo que delante de ello es pardo. Va a buscarlo el flaco, le muestra el auto por un lado, lo busca por el otro. No puede, Zanata conoce también el tema. Estamos cerca de los dos de Besone. Dice Neor, también seguimos esa lucha, interesante, buen andar, buen ritmo de Daniel Singolani, lo marcó Oscar Extraño. Desde Boxes están conformes con el accionar Besone, sabe que manteniéndose el ritmo es campeón. Alguna dificultad técnica que ha impedido y que ha cortado la imagen desde San Miguel de Tucumán, naturalmente que nosotros, lo mismo que ustedes, estamos esperando impacientemente volver a tener la imagen para continuar y mostrarles como hicimos a lo largo de toda la temporada 92, esta parte final de la carrera de TC2000, que está ganando Ernesto Tito Besone, que tiene a Luis Belloso como escolta, que tiene a René Zanata como tercero, y en la cuarta colocación a Juan María Traverso, mientras que en la quinta colocación está ubicado Daniel Singolani y más atrás Miguel Ángel Guerra. Desde ya, que la lucha no solo por la punta de la carrera, y ahora Belloso está amenazando a Tito Besone, sino fundamentalmente en relación al campeonato y a las diferencias de puntos que existen entre el actual número 5, Ernesto Tito Besone y Juan María Traverso. Las imágenes. Para Eduardo García Blanco, un décimo, Jorge Giorgi, décimo segundo, Jorge Emilio Serafini, décimo tercero, Carlos Alberto Croco y décimo cuarto, Sergio Solvi. Belloso y la punta, Besone y la escolta, igual el campeonato en el fondo se quiere acercar el resto, con Zanata, con Traverso y con Singolani, Tito que va siguiendo el radio de giro, que está marcando esa Coupé Fuego número 11, atendida por el pejerrey Belloso, motores de Berta, cuando hay un auto en el de Cachindi y en boxe es Ernesto. Es lo más inteligente que pudo haber hecho Besone. No entra en la fricción realmente porque de esa manera le permite sumar en el campeonato. Belloso se quiere escapar de Besone, que viene controlando por radio y por los espejos al Flaco Traverso que quiere superar a Zanata, pero por ahora no lo logra. Va a intentarlo seguramente. En esta etapa final los esperamos. En ese trabado Zanata un poquito más tranquilo. El Flaco está tratando de acercarse. Vamos a ver si lo logra en la parte final, Ernesto. Singolani es un quinto de lujo. Tercero Zanata, cuarto Traverso que no puede con el Rafaelino. La quinta posición para el de 9 de julio, Daniel Singolani. Allí está más cerca todavía guerra de Singolani en estas últimas vueltas. Cuando en la punta todo se desarrolla con normalidad después del sorpaso de Belloso sobre Besone. 18 vueltas, 23, 59, 78 de carrera aquí en Tucumán, señores. A 19 del final con un título de campeón que por ahora es de Ernesto Tito Besone. Escolta de ese auto que gana el Pejerrey de Loso. Segundo, ahí está Tito Besone. Tercero se mantiene Zanata, cuarto el Flaco que va a jugarse. Creo que de aquí en más todo para citar diferencia. A ver si puede por lo menos sumar algunos puntos que le permita retener el título que por ahora tiene dueño. Ese 5 por ahora va en el auto de Tito Besone que quiere cambiarlo al final de Tucumán por el 1, el soñado título de campeón, Ernesto. Estamos entrando en la vigésima vuelta de competencia. Besone que ha planteado la carrera en función del campeonato. Que ha intentado ganarla pero cuando se vio presionado por Belloso optó por mantener la segunda posición que le permite automáticamente consagrarse campeón de 1992. Allí están en la recta principal. Hay marcación de base por Traverso. Besone, Zanata, Traverso y Daniel Singolani. Me parece que va a venir la indicación y el Flaco va a comenzar a apretar en 26 prácticamente de carrera. Gracias. ¿Qué pasó, Keketorriani? ¿Se paró el motor? ¿Algo le pasó? No sé, se paró. ¿Siguen, chicos? Ahí está un poquito más tranquilo en el amplio curvón René Zanata sobre Traverso la imagen por Belloso y por Tito Besone. Da la impresión de que Zanata, Traverso y Singolani se quisieran acercar a primero y segundo, Ernesto. Sí, creo que también pueden estar ralentando el ritmo Belloso y Besone en la punta. De todas maneras, hay bastante luz entre el segundo, Besone, y el tercero, Zanata. Clasificaba 20 vueltas. Antes vamos a boxeo. Gracias, Ernesto. Sergio Soñi, ¿por qué paraste? Bueno, lamentablemente el motor se tuvo alguna avería. Se fue agarrando y bueno, todo hay que parar. Igualmente, todo el trabajo de Oresti y de Vitelli se agradezco mucho. Clasifican ustedes, chicos. Ernesto testa 20 vueltas de carrera y este clasificador de carrera. La punta por el momento para Belloso, seguido de Besone, el tercer lugar para Zanata. Cuando hay disposición como para poder cambiar neumáticos en el boxe del equipo Renault. De todas maneras, esta es una actitud que permanentemente durante toda la carrera los mecánicos del equipo Berta Sport mantienen. Decíamos, con 20 giros cumplidos, la primera posición para Belloso, seguido de Besone, tercero Zanata, cuarto Traverso, quinto Singolani, sexto Miguel Ángel Guerra, séptimo Pablo Peón, octavo Jorge Omar del Río, noveno Marcelo Michelini, décimo Eduardo García Blanco, un décimo Jorge Yolvi, décimo tercero Jorge Emilio Serafini, décimo cuarto Carlos Croco, décimo quinto Horacio Varela y décimo sexto el Misionero Urrutia. Muy bien, estamos en casi 27.05 de carrera, recordamos, son 21 giros que ya cumplieron los punteros, la imagen de Singolani, que ahora perdió un poquito de terreno sobre Juan María Traverso, que todavía no puede superar a René Zanata, tercero, cuarto y quinto, porque la punta es del Pequerrey Belloso, el de Zárate, y ahí está el de Capital, el que va soñando con el campeonato, se viene Zanata, se quiere acercar al lote de punta, el Flaco está ahí, cuarto por ahora, sin demasiada chance de acercarse y de poder alcanzar puntos que resten lo que está sumando Besone, además del título de campeón. Hay que tener en cuenta que han iniciado la prueba prácticamente todos con el compuesto intermedio de neumáticos, cuando en los cálculos previos, el trabajo sobre los autos durante todo el fin de semana se hizo teniendo en cuenta largar la carrera con los compuestos más duros de la goma importada. A partir de que comenzó la lluvia, la estrategia cambió, están ahora con pista semi-húmeda, corriendo con goma intermedia, pero también habrá que cuidarla para poder llegar sin inconvenientes al final de la competencia. Muy bien, el rostro de la mujer que también le pone su toque de extinción a todas las competencias con excelentes promotoras que no solo venden productos, sino también le ponen la presencia de la mujer cuando ingresa el auto de Pactat a voces con problemas de temperatura. Nos acercamos prácticamente al tramo final de esta carrera. Aquí está un rezagado, ábrase mi amigo, porque ya viene, lo hizo muy bien Kikurrutia, viene Belloso y viene Besone, por ahora el campeón del TC 2000, cuando la imagen amarilla de René Zanata se viene acercando y también se viene el flaco y se viene Singolani, el quinteto de Tucumán ante más de 20.000 personas, desafiando lluvia. En la recta principal, Belloso, Besone, detrás Zanata, Traverso, Singolani y guerra en las seis primeras posiciones. No parece ir a plantearle una lucha franca a Besone, sabe que hasta allí tiene el campeonato asegurado. Zanata está más cerca en la tercera posición, también está más cerca Juan María y Daniel Singolani que viene ocupando la quinta posición. Prácticamente en 22 de carrera, recordamos, son 37, de costado un poquito el auto del pejerre Belloso, encara con mucha tranquilidad, cuidando cada detalle de ese sector. El segundo y campeón Besone, el tercero, una imagen Zanata, ya va a aparecer el metalizado del flaco Traverso, el uno que dejaría ese lugar para Tito Besone. Por ahora, vamos en boxe. Gracias, minuto 12.84, la vuelta del líder Ruiz Belloso. Minuto 11.62, la vuelta de Traverso y se queda Besone. A boxe, Tito. A boxe, Besone. A boxe. A boxe, Besone y ahora Traverso, que necesita por lo menos, por lo menos, la segunda posición necesita Traverso para definir el campeonato a su favor. Vamos, jugá con todo eso, Ernesto. Dejamos la clasificación desesperado, corre el equipo en la imagen, 24 de carrera. Gana Belloso, segundo ahora, segundo está buscando la segunda. Primero Belloso, segundo Zanata, tercero Traverso, cuarto, el auto número 10 perteneciente a Singolani. Están trabajando el corto Romano. Usted ve la imagen, la cambiamos por la de Belloso. Vamos a seguir en instantes con la del auto de Tito Besone. Qué contingencia, señores, qué increíble. El flaco seguramente ya le avisaron de eso. Y está al acecho de René Zanata, que es el segundo. Sale Besone, sale Besone. Sale Besone. Vamos a verificar bien si no pierde más terreno. Vamos a ver qué pasa con todo esto. Necesita por lo menos la novena posición, el octavo lugar, perdón, Besone, para que siendo segundo Traverso, el campeonato quede en manos de Tito. Ahí estamos, a ver, cuando se ha cumplido 24 vueltas. La primera posición para Belloso, segundo Zanata, tercero Traverso, cuarto Singolani, quinto Miguel Ángel Guerra, sexto Pablo Peón, séptimo Jorge Omar del Río. Vamos a ver cómo sale, si es que vuelve a la pista Tito Besone. Cómo le cuesta salir a Besone la contingencia que le faltaba a la carrera. Con tranquilidad, Alberto, hubo en boxes, porque atención, este es el momento más difícil de la carrera para todos. No solo para que no estén en la pista, sino para usted, amigo televidente, para ver cómo está todo este panorama. Seguimos de cerca con este resultado, Ernesto. El campeonato está de esta manera. Está ganando el campeonato Traverso. Vamos a ver si logra volver a la pista Tito. ¿En qué posición queda finalmente? Hasta el octavo puesto, el campeón es Besone. Zanata que se va adelante. Va a ganar la carrera Zanata, lo intentará. Y Belloso trabajará en función del equipo de Juan María Traverso, seguramente a partir de ahora. Zanata que tomó la punta. Ven, es caso de Belloso, que viene sobre Belloso. Traverso que necesita la segunda posición. Besone que no logra salir de boxes. Alberto, hubo con tranquilidad, despacito, vamos. Alberto. Gracias, Juan. Están trabajando con un cable de electricidad que es el que ha complicado las cosas. Cuando yo dije que salía a pista, el auto sonaba bien. De pronto quedó en dos cilindros hasta que se paró completamente y están trabajando en ese cable. Que no logran invocarlo en el lugar que corresponde. Y es lo que le impide a Tito volver a pista. Eso es exactamente lo que pasa. Siguen ustedes. Muy bien, Ernesto. Me parece que ya el flaco es segundo. Le va a cuidar las espaldas Belloso. Es juego de equipo. Todo es respetable, señores. No puede salir Tito Besone. Vamos en instante a chequear con la gente del Automóvil Club. Cuando vuelva a pista, Tito Besone, ¿cómo va a estar? Si es que puede hacerlo, el flaco es el campeón. El flaco es el campeón. Por un punto le está ganando el campeonato a Tito Besone. Atención. ¿Cómo tendría que clasificar Tito Besone para tratar de salir campeón? Estando Traverso en la segunda posición, Besone necesita el octavo puesto, por lo menos, para defender el número uno. Y por ahora no lo tiene. Vamos con los ocho primeros sobre 27 prácticamente de carrera. La punta para Sanata, seguido de Traverso, tercero Belloso, cuarto Singolani, quinto Guerra, sexto Peón, séptimo del Río y octavo Marcelo Michelini. No puede salir Tito Besone. Hay desazón en el rostro de un hombre que venía ganando esta carrera en forma increíble. Seguramente un problema similar al que tuvo Guillermo Maldonado por ahí. Algún problema de electricidad debido a los charcos que tomaron algunos de los pilotos por ahí. El flaco que quiere ganar, Sanata, no sé si lo va a dejar. Veloso que prácticamente lo quiere empujar. La contingencia en la parte final prácticamente a menos de 10 vueltas del final de la carrera, amigo. En Tucumantito que ya se baja y no va más. Con este resultado al campeonato de cabeza por cinco veces en el TC 2000. Juan María Traverso, el flaco de Ramallo, en un final que nadie preveía con un Tito dominador y un Tito que llora. Lo entendemos porque debe ser una desazón muy grande. Un hombre que venía ganando esta carrera y soñando, acariciando con sus manos el campeonato del TC 2000. Ahora queda para Traverso en lo que falta de carrera, Ernesto, todavía. En las 10 vueltas finales de carrera. Qué lástima, qué lástima que no pudiera por lo menos haber defendido esa opción en la pista. Es lo que todos estábamos esperando. Muy bien, Singolani. Sanata, Traverso, Veloso en las tres primeras posiciones. Cuarto Singolani, quinto Miguel Ángel Guerra, sexto Pablo Peón, séptimo del Río, octavo Michelini, noveno Eduardo García Blanco. Y décimo, Jorge Giorgi, más atrás, con vueltas menos en la undécima posición, Carlos Alberto Croco, décimo segundo, Jorge Emilio Serafini, décimo tercero, Enrico Rutia. Atención, lo va buscando Singolani, se le movió el auto sobre el Pequerrey Veloso. Son los hombres que están en la tercera y cuarta ubicación porque la punta es de Sanata que va logrando, como en el 91, en la tercera presentación aquí del TC 2000, su segunda victoria en este escenario que realmente le es muy propicio. La imagen es elocuente, cómo se acercó Guerra, recordamos, la punta es para Sanata el campeonato para el flaco que sigue siendo escolta. Ya descansa en boxes con una gran amargura el hombre que venía ganando y logrando el campeonato, Ernesto Tito Besone. Y así son las carreras, realmente se pueden tejer muchas cosas, pero hasta que no llega la ansiada bandera cuadro, no se puede anticipar nada. Casi en 36 de carrera y en 28 vueltas. ¡Votes! Gracias Juan Carlos Bravo, desazón total en el equipo de Tito Besone, Juan Pablo Sampa. ¿Qué pasó Juancho? ¿Cómo te va? Yo creo que fue un fin de semana para olvidar. Rompimos los dos motores, bueno, y hoy se rompió tercero, así que habrá que pensar y organizar algo distinto para el año que viene. Sé que en eso están, éxito en lo que emprendan. ¡Vamos Juan en cabina! Yo creo que Alberto Hugo ya tendría que estar ubicado al lado del equipo de Juan María Traverso para saber qué transmite el flaco en el diálogo con Cachi Escaracini. Ahí está una lucha sin cuarteles. Claro, porque ahora Belloso va a defender absolutamente con todo las espaldas de Traverso, tal como lo hizo en Concordia. ¿Y por qué? Porque Traverso necesita inexorablemente ser segundo. Si Traverso fuera tercero, quedarían empatados en puntos, pero Tito, aún abandonando la carrera, le estaría ganando el campeonato por un segundo puesto más obtenido. De manera tal que Belloso va a trabajar para mantener muy tranquilo a Traverso en la segunda posición. Singolani apretando, por supuesto, porque quiere la tercera posición y complicarle también las cosas dependiendo la posición de Ford. Aquí nos circula una versión de que volvería a pista Tito Besone. Lo fueron a buscar a la carpa. Vamos a seguir de cerca eso, cara Fernández, porque es importante. Volvería a la pista Tito Besone. Vamos a ver si eso puede ocurrir. A nosotros nos parece que no, pero hasta el momento en 37.02.58 de carrera. Ese auto que pasó gana el flaco que es segundo y es campeón. Tercero, Belloso, cuarto. Ahí está Singolani. Y quinta Miguel Ángel Guerra. No, no vuelve, no vuelve porque ya definitivamente prácticamente no ha tenido chance en pista. Seguimos jugando con el campeonato ya prácticamente a 7 del final. A 7 del final, campeón Traverso por el momento. La punta para Sanata. Segundo, Juan María. Tercero, Belloso. Cuarto, Singolani que lo está buscando por todos lados. Quinto, Guerra que también se acercó. Sexto, Pablo Peón. Séptimo, Del Río. Octavo, Michelini. Noveno, García Blanco. Décimo, Jorge Georgi. La undécima posición es para Jorge Emilio Serafini. Perdón, undécimo, Carlos Alberto Croco. Duodécimo, Jorge Emilio Serafini. Décimo tercero, Enrique Urrutia. Y décimo cuarto, Roberto Raimundo Patás. Para nosotros faltan 7 vueltas en el final del TC2000 en Tucumán. Ya viene, ya pasó René Zanata. Pasó el flaco de Ramallo. Pasó Belloso. Lo apura Singolani. Guerra está expectante. Más atrás, Pablo Peón. Un lujo el TC2000. Le pegó en la parte final un golpe de emoción que le faltaba y que llegó a todo el país. A toda hora, como en la fórmula Renault. Era de Benítez, terminó siendo de la Santina. Era de Besone. Por ahora se transforma en Juan María Traverso. En boxe. Vamos, Alberto Hugo. Clima de total tranquilidad y normalidad en el boxe de Juan María Traverso. Tito Besone volvió a subir. Ahora bajó nuevamente. Hubo un vano intento por volver a pista. Está llorando, apesadumbrado. Resignó la chance de pintar el uno. Siguen ustedes, muchachos. Ernesto, que le acotamos a esta carrera. Que en la parte final lo tiene a Juan María Traverso. Como escolta del ganador de la carrera, Zanata. Pero él sueña con el campeonato. Y de mantenerse los resultados, el número cuatro va para Zanata en el 93. Zanata va para el cuatro. El uno quedaría definitivamente para el flaco por ahora con este resultado. Besone hizo escolta. El tres quedó para Holte y el cuatro para Zanata. La lucha, el espectáculo, el cuarteto, el esfuerzo que está haciendo René manejando la competencia. Rafaela está ya prácticamente a tiro de festejar la carrera. Ramallo para sumar un nuevo campeonato. Sería el quinto del flaco en el turismo competición 2000. En el inicio del año tenía dominada la categoría con varios triunfos consecutivos. Después aparecieron algunos problemitas. Pero el equipo de Besone rindió. Pero en el parte final le faltó el final. La estocada Besone para alcanzar un campeonato. Que hoy seguramente por algún charquito que mojó la parte eléctrica. Le cortó todas las esperanzas de esa ansiada corona. Qué buen trabajo. Nuestro penaje también para el pejerrey Luis Belloso. Que está haciendo una tarea magnífica, limpia. Cuidándole las espaldas a Traverso Belloso. Un piloto que cualquier equipo desearía tener. Señoras y señores, yo le digo que van 32 de carrera al 5 de final. Y que el 28 de febrero de la Sierra Lavarrosa. En el autódromo del quíntuple campeón del mundo, Juan Manuel Fangio. Estaría la primera del año del turismo competición 2000. Y después Roque y después Mendoza. Pero ahora está Tucumán. Un lujo, un lujo en pista. Demostrando la integridad de los pilotos. Trabajando muy bien Mariel y la CDA. No hubo ningún rocio. Una carrera limpia, prolija. Con todo el talento de estos pilotos. Que han demostrado por qué es la categoría espectáculo en pista. Por qué sigue creciendo el turismo competición 2000. Aquí todos realmente se concentraron. Pusieron lo mejor de sí. Y lo muestra ATC a toda hora en todo el país. Un agradecimiento profundo también a todos los directivos de ATC. Por dejarlos entrar en esta emisión en directo. Desde Tucumán. Arribando a la parte final. Prácticamente en 41 de carrera. Georgia Boxes. La punta del campeonato. Sigue siendo para Traverso la carrera para Zanata. Y aquí nos acercamos a un final. Con lágrimas para el equipo de Besone. Con brazos estirados. Sin gloria. Para el del flaco de Ramallo. Juan María Traverso. Y Chichitian que ha estado pegado a nosotros. Prácticamente hoy no habló como es su costumbre. Solamente se le invitó a escuchar su handy. Para saber cómo bien pista. En boxes. Alberto Hugo. En la estocada final del TC 2000. En Tucumán. Gracias Juan Carlos. Sigue con absoluta normalidad. De ese movimiento del equipo Renault. A cada paso de Traverso y de Yoso. Jorge y Jorge. ¿Por qué paraste? Nuevamente la caja. Primero me saltaba la cuarta. Por eso me fui retrasando. Y después la quinta. Directamente no entraban. Entraban y salían enseguida. Gracias por su tiempo Jorge. Siguen ustedes muchachos. Pegadito ahí al equipo de Juan María Traverso. Ya nos acercamos. Va humeando el auto de García Blanco. Qué lástima porque venía cumpliendo. Un muy buen trabajo. Van a cumplir 34 vueltas. Y este clasificador de carrera. Cuando el humo. La estela la va dejando el auto. De García Blanco. Que no pudo. En el esfuerzo final. La victoria hasta el momento para Sanata. El segundo puesto. Y el campeonato para Traverso. Tercero. Belloso. Cuarto. Singolani. Quinto. Guerra. Sexto. Peón. Séptimo. Michelini. Octavo. Jorge Omar del Río. Noveno. Eduardo García Blanco. Con problemas sobre el final. Ahora es noveno. Carlos Alberto Croco. Décimo. Jorge Serafini. Se queda. Me graza el guerra. Qué lástima. Cuando venía cumpliendo un buen papel. Lo empujan. A el petizo guerra. Que quiere recuperar terreno. Ya pasó. Meando el auto de García Blanco. Pasó Sanata. El flaco que viene cuidando todo. Mirando los relojes. El que nunca se cayó psicológicamente. El que intentó sobre el final. Cuando dominaba. Besone la carrera. Él venía haciendo lo suyo. Esperando tal vez. Una contingencia. Y llegó ello. Llegó la victoria. Se queda. García Blanco. Se volvió. Sin problema. Se golpeó. Se golpeó García Blanco. Contra la chicana. En ingreso a 12. Este sector está bloqueado. Hasta la chicana. Estos muchachos. Está bloqueado. García Blanco. Y de eso. Bueno, con tranquilidad. Y si por ahí usted recibió algún acercamiento de nuestra emisión realmente en el trabajo técnico. Los muchachos hicieron todo el esfuerzo. Pero no alcanzó realmente a superar el ruido que llega como fondo por ahí de nuestra emisión. Sin problema. Quede ese tranquilo Mara de Plata. Se pegó García Blanco. Pero no hay problema. La seguridad otra vez puesta de manifiesto. Ahí está Traverso. Nos acercamos. En cualquier momento viene la marcación de la última vuelta. Cuando se queda en el esfuerzo final. Marcelo Michelini. Lástima porque también venía haciendo un muy buen trabajo el piloto de Granadero Baigorria. Guerra con problemas. Alberto en boxe. Gracias. ¿Qué pasó, Albertito García Blanco? Se rompió algo de aceite y se quedó sin freno. ¿No tenés nada? No. Vamos, chicos. Ahí está Traverso lo de Juan Guerra. Fueron compañeros de equipo. Recordamos aquel campeonato del 88 del Petiso Guerra. Aquí viene por el tercero consecutivo. El del 90, 91, 92. Un flaco ganador. Michelini y la bronca. Ahí pegadito el auto de Guillermo Maldonado. Merecía él y su padre el esfuerzo final. Cacias Carasini. Su rostro serio. Pero con la felicidad por dentro. Porque ese auto va segundo y ganando el campeonato en el tramo final del TC 2000. A todo público en Tucumán. Está saboreando el sabor del triunfo Cacias Carasini sobre el final. Honestito Berta también. El hombre que ha asistido durante todo el año al auto de Pablo Peón. Ahí está. Atención. Da la impresión de que volvió Besone. Efectivamente. Ahí está el auto de Besone. Vamos a chequear cómo puede clasificar Tito con la gente de la CDA. Ya está también nuestro equipo de cronometraje para tratar de descifrar. Volvió Besone a pista. Vamos a ver cómo podría estar Tito Besone por ahora. Este clasificador a una vuelta del final. La primera posición es para Zanata. Segundo Traverso. Tercero Belloso. Cuarto Singolani. Quinto Peón. Sexto lugar para Jorge Omar del Río. Séptimo Carlos Alberto Croco. Ahí está. Lo que pasó ahí. Lo que pasó ahí. Besone increíble. Ahí está increíble. El flaco tenía libre el camino. Besone que quiso volver. El flaco tenía realmente todo a su favor. Un toque innecesario. Casi se va afuera el flaco de Ramallo. Va a intentar. Ahí está en el final. Va a recibirle. Marcan la bandera. Efectivamente va a ganar René Zanata. Ahí lo pasa Tito Besone. Al flaco Traverso. Va a ganar. Ahí está. Va a ganar. Ahí va a ganar René Zanata. La venta de los Rafaela. Ahí está el flaco Traverso. Siendo escolta. Ahí está. Final. Final con una zozobra. Y el campeonato para Juan María Traverso en un final espectacular. Escaracini y el equipo va a estar por en el esfuerzo final. Traverso y el campeonato. Zanata y la victoria. Grítelo en todo el país. Rafael asume ese Ramallo que tiene a su hijo pródigo. Siendo una vez más campeón. El campeonato del TC 2000 cerró este telón imaginario. Realmente de lujo en Tucumán. Ni la lluvia nos pudo ahogar esta fiesta, señoras y señores. Con más de 20.000 personas desde Tucumán para el país a toda hora. A T.C. Ernesto Testa. Muchas gracias Juan Carlos y creo que lo veíamos en pantalla. Todo el equipo Berta Ford festejando esta nueva victoria. El quinto campeonato de Juan María Traverso. Y Carlitos Quechichán, el presidente de la acción de concesionarios Renault Argentina. Que ha trabajado también como todo el equipo en procura de este campeonato. Y que el año próximo tendrá la responsabilidad prácticamente total del manejo del equipo. Gozando de este momento, Carlos. Sí, bueno. Sí, realmente estamos muy contentos. Realmente muy emocionados. No esperamos una final así. De cualquier forma queremos felicitar a Tito, a toda la gente de Ford, a todo el esfuerzo que hicieron. Y agradecer profundamente a Julio César Castelli, a los concesionarios Renault, a todos los que colaboraron. Y al fantástico que hizo Berta Ford con Orestes a la cabeza, Cachi y todos los mecánicos que hicieron esto posible. Realmente estamos muy, muy, muy contentos. Y nos vamos de acá con una satisfacción que no esperábamos obtener. La emoción de Carlos Quechichán, presidente de los concesionarios de Renault, de Ciadea. En el momento de la victoria, en el momento del triunfo, en el momento en que Juan María Traverso acaba de consagrarse campeón. Preguntó quién es campeón. ¿Te diste cuenta? Lo preguntó. ¿Tenía dudas? Tenía alguna duda. Dio la impresión de gritarlo. ¿Quién es campeón a esa promotora? Él sabe en su cuero íntimo que hizo un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo de Tito Besón, en su equipo, el del Flaco, de toda la categoría. Y este público que respondió. Ernesto, qué felices nos vamos. Ahí está el Flaco, realmente todavía nervioso, realmente después de un final espectacular aquí en Tucumán, señores. Realmente asistimos una definición espectacular. Lógicamente necesitaba ese minuto de respiro después de un gran esfuerzo. Porque la adrenalina fue sumándose segundo a segundo y realmente la emoción y la presión fue creciendo en su cuerpo. Y aquí está para celebrar este campeonato. Bienvenido otra vez el turismo competición 2000 para un 93 sensacional. La tranquilidad y la alegría por dentro de Sanata. Y ya viene para festejar Juan María Traverso. Yo creo que lo confundió a Juan María verlo nuevamente a Tito en pista. Y sobre todo de esa incidencia lástima que hubo ese roce sobre el final de la carrera. Eso me da la impresión que fue lo que lo confundió a Juan María. Le pido al profesor Lío Forneri, secretario de Deportes de la Nación, que nos ha estado acompañando durante toda la jornada aquí también, sus conceptos después de esta justa deportiva que ha vivido con nosotros. Bueno, verdaderamente ustedes han podido ver que ha sido una competencia, un digno broche del final de una temporada. Hasta el último momento, como es el deporte, a veces se gana, a veces se pierde, pero aquí en el autódromo de Tucumán se dejaron, cada equipo dejó lo mejor y cada piloto dejó lo mejor de sí. Realmente esto quiere decir que el automovilismo, el TC2000 está vivo y hay que seguirlo apoyando. Hablaba con el señor Intendente para que mejoren este autódromo, porque les puedo asegurar que tener este autódromo en el centro de una ciudad es sinceramente un lujo. Muchas gracias, profesor Forneri, secretario de Deportes de la Nación. Y vamos ya con Traverso, con Belloso y con Sanata hacia el sector del podio para la coronación. Traverso está bastante nervioso en el final de la carrera y en el final del año. Todavía preguntan quién es campeón. A seis vueltas terminó Tito Besone. Gracias, Ernesto, por todo lo del año, porque el cierre lo va a hacer Alberto Hugo Cando desde el podio. Gracias por todo. Gracias a vos, Juan Carlos. Ha sido realmente un placer trabajar con este equipo periodístico y este equipo técnico de ATC. Muchas gracias. Sobre el final, les decimos que Traverso acumuló 176 puntos, Besone 173 por tres unidades. Se definió el campeonato a favor de Juan María. La tercera posición es para Silvio Oltra con 107 puntos. El cuarto, el número cuatro, es para René Sanata con 91 unidades. Quinto, Luis Belloso con 89. Sexto, Pablo Peón con 83. La séptima posición, me dice Manuel Ledesma, es para Jorge Omar del Río con 77 unidades. Y el octavo puesto para Jojo Maldonado con 74. Muy felices fiestas para todos. Muy feliz fin de año. Señoras y señores, de mi parte, muchas gracias a todos los que confiaron. A la comisión directiva de la APTC. A todos los que confiaron en este equipo periodístico, en la gente de ATC. El podio y la gloria de Traverso. Ya viene René Sanata para festejar. Ya viene Belloso. El saludo de un grande del automobilismo deportivo. Un ídolo. Hace pocos días perdimos uno, Roberto Mouras. Pero este sigue siendo ídolo de otra categoría. Realmente así es el automobilismo. Como lo dijo Gornieri, aquí se pierde y se gana. Aquí está la sonrisa y la alegría de la victoria. Las lágrimas por parte de Tito Besone. Así es el automobilismo. Así es la vida. Hoy le tocó perder a Besone. Le tocó ganar a Traverso. Los dos dejaron en las 14 realizaciones todos de sí. Y realmente nos vamos reconfortados como hombres primero y como periodistas después de haber visto un año de esta calidad y de esta magnitud. El automovilismo está vivo. El TC2000 ha contribuido durante todo el año y da muestra de ello en Tucumán. Desafiando la organización. Desafiando el tiempo. Mostrando el talento de estos protagonistas. Mostrando que realmente se avecina un año muy próspero para la categoría. Ahí está también un hombre para destacar. El Pequeray Veloso. Humilde. Prácticamente vive en el auto junto a su señor y su familia. Así es el TC2000. En un año realmente que comenzó con un dominio de Traverso. Después viene el trabajo de Besone. Y aquí llega la última estocada y el esfuerzo final de los dos equipos. Quedó para Traverso. Pero nos queda la imagen y la satisfacción íntima de haber vivido realmente un año muy, pero muy lindo. Realmente nos sentimos felices y reconfortados. Tucumán con más de 20.000 personas dio muestra de por qué esta categoría recorre todo el país. Y ATC, todo el equipo de los directivos, el equipo técnico periodístico. De fondo esa emisión. La algarabía de los hinchas de Renault y del Flaco. Y realmente también los de Ford tienen que aplaudir a un Besone que dejó todo. Y a un equipo que trabajó durante muchas horas para un esfuerzo que no se pudo ver coronado con esa ansiada corona. Con su primer título que parecía realmente tenerlo en el bolsillo. Zanatta está muy tranquilo. Sabe que le espera un año muy bueno para el 93. El Flaco sabe que estará con todo. Nosotros cerramos desde la cabina central y Alberto Hugo Cando. Y el privilegio a lo largo y ancho del país con la nota. ¡Vamos! Gracias Juan Carlos Bravo. Juan María Traverso y la quinta consagración en Turismo Competición 2000. Te escuchamos. Mirá. Mi equipo trabajó. Se recuperó. De una mala racha. Y... Yo distinto... Tuvo mala suerte. Había hecho un año fantástico. Creo que lo arruinó. Lo arruinó en la última vuelta. Es lo único que se te ocurra decir en este momento preciso en el que te estás reponiendo de tantas emociones simultáneas. Puede decirse. No, mirá. Este... Simplemente este campeonato lo festejo junto con el automovilismo y junto con alguien que... Un amigo bárbaro. A Roberto Mauras. Se lo dedico a él. A nadie más. Sentidos los conceptos de Juan María Traverso. Es el punto final para una brillante temporada de Turismo Competición 2000. Que tendrá su punto de iniciación en febrero de 1993. Hasta entonces. Y muchísimas gracias por absolutamente todas vuestras atenciones. San Miguel de Tucumán le puso el telón final a la temporada 1992 del Turismo Competición 2000. Con esta victoria de René Zanata en lo que hace a la carrera. Y con esta definición de campeonato en favor de Juan María Traverso por tres puntos de diferencia. Ahora cadena nacional, luego campeones con la Fórmula 3 sudamericana.